Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a lo que son los talleres virtuales de More Latinoamérica, como cada semana estamos presentando para cada uno de ustedes. Quien les habla, su moderadora es Raisa Castillo. Siempre me presento como madre, esposa, amiga a nivel personal, ya a nivel profesional. Soy titulada de Ingeniería Industrial, soy una de las fundadoras de More Latinoamérica, soy coordinadora regional de capacitación a través de ADOPEN ASPL aquí en República Dominicana y también miembro activo del 10 del NET. El tema de hoy, como habíamos comentado, vamos a trabajar lo que es el servicio al cliente. Pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Algunos de los puntos que se trabajarán esta noche son los pilares del servicio al cliente, la importancia de la actitud y pasando de lo ordinario a lo extraordinario. Soy nuestra invitada y facilitadora de hoy. Ella es Kenia Javier, psicóloga clínica, especialista en temas de servicio al cliente y también miembro de More Latinoamérica. More Latinoamérica, por si alguien todavía no nos conoce, es una ONG educativa registrada en los Estados Unidos y fundada con la misión de promover la equidad de género a través de las capacitaciones, en este caso de ADOPEN. Nuestras siglas significan M de Mindfulness o de Oportunidades, R de Resiliencia y E de Equidad. Siempre agradecemos en cada una de las entregas a todos los socios y estratégicos y colaboradores que trabajan con nosotros. En ASPL, aquí en República Dominicana, igual que la Fundación Daniel, también en México, ALJU, otra fundación sin fines de lucro en Veracruz. También la Universidad Innova de Veracruz y otro socioaleado de México en Boca, que es el municipio de Boca del Distrito. A nivel ya de Estados Unidos, tenemos que irse Network y a Ilumina Tempo. Pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales como son Instagram, Facebook, como arrobamos Latinoamérica y obviamente también a través de nuestro canal de YouTube. Nuestros certificados, tenemos la opción de dar certificados de participación. Todos los talleres son gratuitos, solamente deben invertir si quieren su certificado de participación, la cima de 5.99 dólares o su equivalente en su moneda local de su país. Se pueden pagar a través de un link que compartimos durante la sesión a través del chat y pagarlo a través de tarjeta de crédito o de ti. Así que esa ha sido la parte introductoria de lo que es por Latinoamérica. Les recordamos tener lápiz y papel para que puedan tomar anotaciones de el tema que estará compartiendo nuestra invitada. Ahora dejo de compartir. Y vamos a subir la presentación. Y vamos a subir la presentación. Genia, cuando termine de cargar, me avisas, por favor, para validar que ya está la presentación. Perfecto. Todavía no ha entrado. Solo tengo a los invitados. Ahí está por entrar. Ah, excelente. Va llegando. Va subiendo, excelente. Oye, el internet está un poquito lento, pero... Ahí subió. Ah, excelente. Pues nada, la plataforma es tuya, Genia. Bienvenida y muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un placer tenerlos por acá. Me presento de nuevo. Mi nombre es Genia Javier. Estoy a sus órdenes. El servicio al cliente es mi pasión, aparte de la escritura y del cine independiente y, por supuesto, isla, ¿verdad? La playa. Y estamos aquí hoy para hablar de algo que no es absolutamente nuevo, para nada. No es nuevo. Vamos a estar hablando del servicio al cliente. Y cada vez que inicio un taller de servicio, alguna charla con el tema, hago la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes es cliente? ¿Quién va a la peluquería? ¿Quién va a comprar ropa? ¿Quién va a la farmacia? ¿Quién va a una estética? Todos, absolutamente todos. Entonces, con base en esta pregunta y con la respuesta que yo sé que es esa, que todos somos clientes, es que empezamos a romper el hielo con el tema del servicio. Así que, adelante, Raja, con la próxima. Vamos a estar hablando de lo que es el servicio al cliente. Y como ya les dije, no les voy a hablar nada nuevo, nada que usted no sepa. Pero sí es importante reforzar cosas que nos van a ser útil, tanto para ti que tienes un negocio, que eres un emprendedor o una emprendedora, que eres propietario de tu propio local, como para ti también que eres empleado y quieres dar esa milla extra en tu trabajo, quieres lucírtela, por así decirlo, y hacer un trabajo con calidad. El servicio al cliente es importante para todo. Y al final del día, todo, absolutamente todo, es servicio que a su vez significa ventas. Los tres puntos básicos del servicio al cliente son estos. Rapidez, claridad en la comunicación y personalización. Los clientes, todos nosotros andamos rápido. Vivimos en la era del express, de lo rápido. Lo quiero para ayer. Por lo que tu trabajo, tu servicio, ya sea de ventas de productos o un servicio, necesitas ser rápido. No te puedes retrasar. Necesitas saberte comunicar. Necesitas conocer tu producto, que lo vamos a hablar más adelante, para que sepas comunicar inmediatamente lo que tú quieres que tu cliente sepa y saberte entender, darte a entender. Y, por supuesto, el servicio debe ser siempre personalizado. Que el cliente se sienta a ser el único en el lugar donde está, porque tú lo tratas como un ser especial. Eso es básico en el servicio al cliente. Siguiente, Raisa. Vamos a ir pasito a pasito. Esto se lo voy a leer textualmente porque no tiene desperdicio. Dice aquí que el servicio al cliente extraordinario es lo que marca la diferencia entre tu negocio y la competencia, o entre tu trabajo y el trabajo de tus compañeros. Estudios demuestran que conseguir clientes nuevos es mucho más costoso que mantenerlo a los clientes antiguos, por lo que se convierte en una orden. El que tú mantengas fieles a tu negocio, los clientes actuales, los clientes que ya tienen. Eso es una regla 1A para que tu negocio se mantenga, y no solo se mantenga, sino que siga creciendo, siga generando ganancias para ti en todo el sentido de la palabra. Eso es un servicio al cliente extraordinario. Más adelante lo vamos a ampliar más. Siguiente, Raisa. Raisa es mi moderador de chicos. Ella es la que me está apoyando. Vamos a ver la diferencia entre algo ordinario y algo extraordinario. Vamos a pasar a la otra lámina para verlo de inmediato textual y con ejemplo. Algo ordinario, chicos, es algo normal, algo simple, algo que todo el mundo espera, lo cotidiano, lo que toca. Algo extraordinario se refiere a algo poco común, algo que se sale del orden, que nadie lo estaba esperando. Entonces, para ponerle un ejemplo y aterrizar esto, un servicio ordinario, y abro paréntesis, la palabra ordinaria no significa algo negativo, algo ordinario es algo normal. Un servicio ordinario es lo que toda persona espera recibir, que cuando entre a un lugar le digan buenos días, buenas tardes, a su orden, eso es algo ordinario, eso es lógico, porque eso es cortesía. Un servicio ordinario es que cuando usted vaya al deli del supermercado donde usted compra, cuando usted pida la libra y cuarta de jamón de pavo, te den una libra y cuarta de jamón de pavo y te sonrían y ya, eso es algo ordinario. Un servicio extraordinario vendría siendo que aparte del saludo, te inviten a sentar, se aplica, te brinden café, té, se acerquen y te hagan preguntas de qué buscas, si necesitas asesoría, que te acompañen si es necesario, que cuando vayas a ese deli del supermercado y pidas jamón de pavo, la persona que te esté atendiendo te pregunte alguna marca en específico, cómo lo quiere, en lonjas, en cuadro, el bloque completo, desea probar el nuevo producto, me puedes regalar unos minutos, por favor, gracias por esperar cuando te entrega la mercancía. Y esto del servicio extraordinario, me acuerdo a una tienda, que no voy a citar el nombre, pero es una tienda de maquillajes, a la cual fui hace una semana a acompañar a una amiga. La tienda es conocida, ya la conocía, pero yo no había ido a comprar. Y algo que me sorprendió, y eso es un servicio extraordinario, me imagino que otros negocios lo hacen, pero muy pocos, es que cuando mi amiga fue a pedir los productos en el sistema de la tienda, la buscaron por su nombre, apellido, número de celular, y pudieron confirmar con ella el tipo de base para el rostro que ella usaba, la marca de la crema, el número de los colores del labial, o sea, tenían todo registrado para darle un servicio literalmente personalizado. Ejemplos como este, es un ejemplo de un servicio extraordinario. Cuando tú vas al salón de belleza a retocarte el tinte, o a darte un color, que ya la chica que te atendió, tu estilista, sepa qué color tú usaste, cuál fue la mezcla, porque ella lo tiene registrado, para cambiarte tu tono de cabello, que tanto te gustó y que pudiste para eso. Esto es un ejemplo de un servicio extraordinario. Nada de otro planeta, sencillos detalles que marcan la diferencia. Esto es, pasamos a la otra, Raisa. Una frase que no se deja perder. Los clientes satisfechos son tus mejores promotores y pueden convertirse en tus mejores promotores, los mejores vendedores, clientes satisfechos, que salgan de tus negocios encantados por tu servicio, por tu amabilidad, por la higiene del lugar, por la comodidad del espacio, por la calidad del producto, por las atenciones que tuvo el personal que trabaja contigo. Sería, mira, tu mejor carta. No tienes que pagar publicidad en Instagram, en Facebook, tus anuncios de periódico, no tienes que hacer nada, porque esos clientes satisfechos van a ser tu equipo de venta personalizado y mejor. No gratis. Ellos te van a pagar cada vez que vuelvan a tu negocio o soliciten tu servicio. Con eso no hay fracaso. Así que de ti depende que tu trabajo sea extraordinario. Vamos a la próxima, Raisa. Si tienen preguntas, pues la moderadora nos puede ayudar también. Vamos a estar viendo los tres pilares del servicio al cliente que lo mencionamos al inicio. La rapidez, la comunicación y la personalización. Ser rápido. Para las personas que manejan negocios en las redes sociales, algo muy de moda y que da mucho resultado y las ventas a través del Instagram, por favor. Vamos a organizarnos. Para usted brindar ese servicio extraordinario, usted tiene que ser rápida, rápido, respondiendo los DM, respondiendo los mensajes de sus clientes. No puedes dejarlo visto cuando vemos alguna conversación por WhatsApp. Tienes que responder, porque las personas se desesperan, se desilusionan y piensan. Si no me puede responder a una pregunta de un prospecto de cliente que soy yo, no me va a dar. El servicio que yo espero y ya se está anotando la calidad de su trabajo y se van a ir. No se van a interesar. Entonces, por favor, vamos a ser conscientes de que necesitamos monitorear nuestras redes sociales para dar respuesta en un tiempo prudente a las preguntas de las personas que nos escriben. Si a veces es en privado, pues en privado. Y si te escribieron en público, pues en público. Teniendo siempre cuidado con las normas de cortesía y el respeto, la gramática, la ortografía y el lenguaje textual, por decirlo de alguna manera. La comunicación es clave. Es una parte importante, es esencial. Tenemos que aprender a comunicarnos textual y verbalmente también. Tenemos que sabernos explicar. Tenemos que saber decirle las cosas a las personas. Y para los que tienen hijos, acá en este grupo, saben que no es lo mismo explicarle algo al niño de 5 años que al adolescente de 12, de 14. No es lo mismo explicarle algo a un niño de 8 que a un adulto ya de 19 años. Pues va a pasar lo mismo con nuestros clientes. Hay clientes que te van a entender inmediato, pero hay otros clientes que tal vez tengas que expulsarte, ser más gentil, ser más tolerante y explicárselo en su idioma, por decirlo así. La comunicación es básica. Y por supuesto, personalizarla. No todos queremos lo mismo. No todos buscamos el mismo servicio, el mismo producto. Cada cliente es diferente. Va a haber cliente que va a venir donde ti por un masaje y otro va a venir por una limpieza de rostro. Un cliente va a venir solamente a lavarse el cabello, otro va a venir a recibir un tratamiento profundo. Por poner ejemplos varios de los negocios que puedan tener ustedes acá. Y a cada cliente tenemos que darle un servicio a su medida. Como cuando usted va al sastre, como usted va a la modista, que usted va para que ese vestido lo ajusten a su cuerpo. Eso es lo que busca el cliente hoy en día. Un trabajo personalizado. Podemos seguir, Raiza. Cuando conjugamos esos tres planes, tu servicio crece, se multiplica. Y tus clientes, como la chica de la imagen, van a salir radiantes, van a salir contentos, porque tus clientes se van a sentir que llegaron a un lugar inolvidable, a un lugar donde ya pueden venir con ojo cerrado a conseguirlo todo. Tú conjugas esos tres pilares del servicio y vas a tener la fórmula mágica. Me atrevo a decirlo, porque esto no es nada de otro planeta. El servicio al cliente es algo tan sencillo que a las personas se les olvida. Y por eso no lo ponen en práctica. Y luego les duele perder clientes. Porque muchas personas piensan que el cliente molesta, que el cliente es necio, que los clientes, Dios, nos sacan de nuestra espiritualidad. Y sí, hay clientes y hay clientes, pero el cliente es la razón de ser de tu negocio. Y si tú no te enfocas en hacer todas las cosas para hacer sentir a ese cliente como el rey, como la reina, tu negocio o se va a quedar en la zona de mediocridad o simplemente va a desaparecer. Así que aprendan a hacer la conjunción de esos tres pilares del servicio. Rapidez, comunicación y personalización. Y verán que van a notar cambios en 45 días, en tres meses. Porque tampoco nada funciona de martes para miércoles. Pero funciona. Clientes felices, clientes multiplicadores. Clientes que salen contentos de tu tienda porque encontraron ese vestido que le quedaba como la reina, Miss Universo, van a salir y van a decirle a sus amigas que vayan a tu tienda, que tú sabes asesorarla, que tú sabes encontrar el vestido o la ropa adecuada. Esa tienda que llegó a ese salón de belleza y recibió ese trato, ese cafecito, ese masajito, esa sonrisa, esa asesoría sobre qué productos usar, que tú probaste un producto, incluso sin costo adicional, simplemente para que notara la diferencia, va a volver, va a llevar a la negra, va a llevar a su mejor amiga, a la jefa, a la compañera de trabajo. Se va a mantener fiel. Clientes felices, clientes multiplicadores. Nunca lo olviden. Podemos seguir eso. Lo que debes tener pendiente, aquí hay un error con el título, pero no importa, estamos en vivo. Lo que tú necesitas tener claro, capacitación, disposición y actitud. Vamos a ir desglosando cada una de ellas, pero anótalo, tómale una foto a la pantalla para que no se te olvide. Capacitación, disposición y actitud. Próximo, Reisal. Lo voy a leer textualmente de nuevo porque vale la pena. Literalmente dice que todo dueño de negocio, toda persona que de una u otra forma tiene contacto con clientes, de nuevo hablando para aquellas personas que están aquí en nuestra sala y son empleados, no emprendedores, pero están en vía de serlo, necesitan entender la importancia que tiene capacitarse de forma continua. La disposición para hacer las cosas, el querer hacerlo y mantener una buena actitud frente al cliente y donde todos nos graduamos toda la vida, donde vamos a obtener la maestría, es cuando tenemos esa disposición y esa buena actitud con los clientes difíciles, con esos clientes complicados, con esos clientes que nos retan, que nos hacen ser a veces, digo yo en broma, más espirituales, porque tenemos que suplicar que no se nos salga el apellido, como decimos en República Dominicana. Ese cliente, si ustedes supieran, es un cliente que nos enseña, nos reta, porque gracias a clientes así, a clientes exigentes, clientes que discuten, que pelean por algo, que exigen una atención, nos mantienen a la vanguardia, nos mantienen en el estándar de calidad. Así que esos clientes, a veces hay que agradecerle que sean así, porque nos ayudan a crecer y a no quedarnos en esa zona de confort, sino a superarnos a nosotros mismos. Así que tengan eso pendiente, emprendedores, empresarios, colaboradores de empresas, tengan siempre presente eso. Esto es mágico. Ayuda porque ayuda. Pasamos a la otra, Aysa. Vamos a definir eso. Todo el mundo sabe lo que es una capacitación, ¿verdad? Todo el mundo se ha inscrito, hoy están tomando una, precisamente. Hay que aprender a diario. Y sí, por supuesto que tomar este tipo de talleres, donde vas a obtener un certificado, que te avala para currículum, para tenerlo ahí como un background, por supuesto que sí. Pero aparte de esos cursos, no dejes de leer, y si no te gusta la lectura, trata de enamorarte de ella. Lea artículos, mira videos, tutoriales. Capacítate constantemente en todo lo que se refiere al tipo de negocios que tú tienes o que quieres desarrollar, o si eres un empleado, al área en la que estás trabajando, o al área a la que quieres pertenecer en esa empresa donde tú estás. Capacítate. Si eres repostero, repostera, sigue tomando cursos de repostería. Los nuevos diseños de pasteles, los nuevos suspiros, los nuevos dulces, aprende constantemente cómo hacer nuevas mesas de postres, cómo decorar, cómo hacer topper para los bizcochos, como se usan en estos tiempos. Si eres estilista, nunca dejes de aprender los nuevos estilos de corte, los nuevos colores, las nuevas técnicas. De repente puedes incluso hacer un taller de cómo elaborar productos para que lances tus propias líneas en tu salón de belleza. Si eres mecánico, automotriz, seguir aprendiendo sobre los nuevos tipos de vehículos, los vehículos eléctricos. Acerca de todo, hay que seguir aprendiendo. Y si tienes un personal a tu cargo, así sea una sola persona, capacítala, porque esa persona es la que te da soporte con tus clientes y necesita estar preparada. Cuando un cliente llega a tu local, cuando escribe un mensaje, un correo y quiere información, esa persona que le atiende debe responderle con base, sintiéndose segura, seguro de lo que está hablando y dándole una respuesta convincente y, por supuesto, apropiada a lo que el cliente ha pedido. Necesitamos tener disposición. Tú debes estar dispuesto. Todo emprendedor que haya iniciado su emprendimiento diciendo que ya no soy empleado de nadie y que soy dueño de mi tiempo, por lo menos los primeros cinco años se equivocó, porque tienes que dedicarte a tiempo completo si tú quieres que el negocio prospere, crezca, se multiplique y se afiance. Y para eso tienes que estar dispuesto muchas veces a trabajar hasta la última hora de un fin de semana, amanecer, diseñando, escribiendo, organizando, y tenemos que tener una buena actitud con esa disposición. Como ya saben, la actitud es el comportamiento de las personas. Es como nos comportamos en el día a día. Cada quien tiene como un tipo de actitud. Y hay personas, todo el mundo lo sabe, que tienen actitud negativa en el comportamiento. Son esas personas que todo le molesta, que siempre tienen el seño fruncido, que todo es un problema. Como dicen por ahí, a toda solución le buscan un problema. Por lo que les corrijo, cuando alguien te dice, tú necesitas tener una actitud, está incompleta la frase, porque cuál actitud debes tener, la positiva o la negativa. El kit aquí es, que tu actitud deba ser positiva, tiene que ser positiva. Y no estamos hablando de este positivismo ilusorio, donde todo es perfecto, nada es perfecto, todo viene con fallas. Pero si tú tienes un optimismo positivo, un optimismo que te enseña a ver los errores, pero que tú, a pesar de los errores, busca la manera de encaminarlo a la vía correcta, estás en la actitud correcta, valga la redundancia, y quien trabaja en servicio al cliente, necesita, por encima de todas las cosas, estar dispuesto a brindar un servicio con la mejor actitud. Y repito, con ese cliente insoportable. Como le digo a todas las personas que participan en las charlas de servicio que yo imparto, hay clientes que tú no necesitas tomar ninguna charla de servicio porque te van a hacer del corazón atenderlos, porque son esos clientes amables, cariñosos, que te tratan con tanto calor, con tanta amabilidad, que tú te desbordas y quieres darle la tienda a tu negocio, brindarle un servicio gratuito, si pudieras, porque se lo ganan. Pero hay otros clientes, hay otros clientes que te ponen a pensar si vale la pena mantener el negocio abierto. Y ustedes saben a lo que me refiero sin entrar a detalles. Con ese cliente, más que con cualquier otro, es que debemos mantener esa actitud positiva. Nos guste o no, sea difícil o no sea fácil, hay que hacerlo. Créanlo, esa es la fórmula. No es un trago agradable. Hay personas que de verdad sacan lo mejor y hay otras personas que sacan lo peor de nosotros. Pero ahí es donde entra la famosa inteligencia emocional, donde aprendemos a gestionar nuestras emociones. No olvidarnos de que nos molestan y que estamos enojados, ofendidos incluso, pero tú gestionas a través de la inteligencia emocional que esa emoción en el momento no te domine a ti, sino que tú la dominas a ella para poder seguir en esa línea recta sin salir de tus casillas y brindar esa buena actitud al cliente. Seguimos con la próxima, Raiza. Vamos a pasar del ordinario a lo extraordinario. Ahora sí vamos a dar ese salto cuántico para ir organizándonos. Pasemos, Raiza. Ustedes que están leyendo la pantalla dirán, pero eso yo me lo sabía. Claro, pero a veces tú te lo sabes y no lo haces. Entonces, es como tú saber que una pastilla en específico te va a quitar un dolor de cabeza, pero no te la tomas. No te sirve de nada saber que la pastilla lo va a resolver si no la tomas. Entonces, vamos a reforzar conocimientos olvidados para algunas personas que saben lo que tienen que hacer, pero no lo ejecutan. Sonreír de forma genuina. Sonría, pero claro, si estás tratando con un cliente que está molesto porque tuvo una situación en tu negocio, ahí no aplica la sonrisa. Lo que me están mirando por cámara, sabrán que tú no puedes estar con esta sonrisa de atención cuando el cliente está y búscame el gerente y quién es el dueño de este negocio, tú no puedes estar con esa sonrisa de pasta dental. Ahí no aplica. El cliente lo va a tomar como un sarcasmo de tu parte, como una burla y es una falta de respeto. Por lo que esa sonrisa aplica en el recibimiento, cuando te despides con agradecimiento porque compró, porque adquirió un artículo, porque se comunicó contigo, sonreír te ayuda a crear una buena primera impresión. Acuérdate que todos contamos con cinco segundos y hay otro estudio que dice que son siete segundos, sigue siendo poco tiempo, para crear una primera impresión y de nuestra actitud, disposición, comportamiento, esa primera impresión puede ser buena o puede ser negativa. El cliente va a preferir siempre ir a un negocio, visitar un local donde quien le recibe, le recibe con simpatía, con amabilidad. Cualquier persona va a querer seguir en contacto en una página de Instagram con un negocio que cada vez que pide una información les responden rápido, con cortesía, con amabilidad, sin falta de respeto. Eso es, mira, clases de primero de primaria. Y estar presente también es importante. Y ustedes dirán, bueno, sí, ya la pandemia está pasando, entre comillas, y ya yo voy presencial a mi trabajo, ya no estoy a distancia, no nos referimos a estar presente y ya. Estar presente significa que cuando llegue ese cliente a tu local para los que tienen negocios físicos, tú dejes de hablar con el compañero de trabajo y le prestes la debida atención, lo mires a los ojos, le saludes, te pongas a su orden. Que no estés detrás del cliente, pero con tu celular en la mano, aquí, hablando y mirando de vez en cuando. Olvídate de tu celular, olvídate del teléfono, olvídate de otra cosa. Estar presente es tener contacto visual, estar presente, preguntar qué desea, brindarle la información que él busca, que el cliente sepa que usted está ahí para él. Eso es estar presente, es responder ese correo, es devolver esa llamada. Y si esa llamada era para responder algo que el cliente está en espera y usted todavía no tiene la respuesta, igual llámelo. Señora Natalia, ¿cómo se encuentra? Le habla Kenia Javier. Le estoy llamando para informarle que todavía no tenemos respuesta, pero estamos trabajando en ello. Tan pronto recibamos la información, nos comunicamos con usted. Que tenga excelente día. No le has dicho nada al cliente, pero le has dicho todo al mismo tiempo y el cliente va a saber que tú lo tienes presente y que estás trabajando con él. Eso también es estar presente. Gracias, Faiso. A la próxima. Tratar al cliente por su nombre, ojo, sin tratarle de tú. Y aquí abro paréntesis porque por asunto de espacio no lo quise poner, pero vamos a mencionarlo. Aunque suena agradable de repente, o creemos que suena agradable, para las personas que se comunican textualmente por texto, por DM, en el Instagram, en Facebook, en cualquier red social, vamos a utilizar igual las normas de cortesía. Yo leo a veces mensajes de páginas, de negocios que uno sigue, ¿verdad? Y quiere comprar algo, adquirir algún producto o servicio, y a veces te responde con hola amore, hola mi amor, mami, papi, a mi esposo le escribieron papi, en un DM, caramba, ¿verdad? qué detallito. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es los mensajes para amistades donde hay confianza, y otra cosa es cuando le estás escribiendo un prospecto de cliente, un prospecto es una persona que está en vía de serlo, pero todavía no es tu cliente. Entonces, necesitamos mantener la cortesía. Usted puede ser amable, usted puede ser simpático, sin faltar al respeto. Cuando hablamos de tratar al cliente por su nombre, si visita nuestra tienda, buenas tardes, ¿con quién tengo el placer? Con Kenia, buenas tardes, señora Kenia, ¿en qué le puedo servir? A eso me refiero. Y si ya usted conoce el nombre de la persona, pues saludarle por su nombre, pero siempre con el señor o señor adelante o señorita. Eso es importantísimo. Ser agradecidos, dar las gracias, den las gracias, tal como lo dice ahí, el cliente prefirió buscarte a ti, escribirte a ti, visitar tu negocio en lugar de a la competencia y eso se agradece. Tienen que pensar en eso. Ustedes, nosotros, no somos los únicos. Hay más personas, hay más negocios que hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros y a veces hasta ofrecen cosas más económicas o un servicio premium y el cliente escogió tu negocio. Hay que ser agradecido porque ha mantenido tu negocio, te ha dado alimento, te ha dado amplitud a tu economía, todo lo que quieras decir. Entonces, vamos a dar las gracias, vamos a ser amables siempre y podemos utilizar frases como las que están ahí, gracias por elegirnos, es un placer recibirle, gracias por su visita, una frase que puede ser de despedida, nos complace que sea parte de nosotros. Esas frasecitas marcan la diferencia que un simple pase buenas, adiós, o peor aún, cuando no decimos nada, cuando ni cuenta te has dado de que el cliente se fue de la tienda porque otra vez te perdiste en tu celular o te enfrascaste en otras cosas. Entonces, por favor, que no lo encuentran. Traiza, pasamos a la otra. Conocer tu producto o servicio, volvemos a la capacitación. Para poder brindar un buen servicio al cliente, necesitas saber qué es lo que estás vendiendo. Si eres vendedora de bienes raíces, tú tienes que saber, mira, hacerte un curso, mira, así no puedas pagarlo en el momento porque te entraste esta línea de bienes raíces de forma empírica porque te gustó lo bueno que es, lo que se gana. Instruyete, conoce el lenguaje de los bienes raíces para que cuando un cliente te haga una pregunta con un tema PIN, puntual. Puedas darle una respuesta convincente. Ninguna persona que vaya a comprar un apartamento de cuatro, cinco, seis millones va a querer comprárselo a una persona que no domina el tema. No te quieren comprar una camisa de 1,500 pesos porque dudan de tu conocimiento de moda. Imagínate si te comprarán un apartamento de cinco millones de pesos si no estás al tanto del lenguaje y tienes los conocimientos puntuales. Entonces, capacítate. Tienes que saber lo que estás vendiendo, los diferentes tipos de productos. Tienes que manejar esas cosas. Es importante. Y te repito, si tienes un personal a tu cargo, así sea un familiar porque no puedes pagarle ahora a alguien pero tu madre, tu hermana, tu cuñada, tu mejor amiga te está dando soporte, capacítala. Instruyela, dale un folleto, bájale un tutorial de YouTube, busca algo. Raisa, están escribiendo que no pueden ver la presentación en algún lugar. No sé si todos lo están viendo, si pueden ayudarnos con eso. Sería... Qué bueno que lo mencionas. Yo estoy escribiendo en el chat quiénes sí están viendo la presentación. Yo la veo obviamente porque la estoy presentando pero tú la estás viendo entonces quisiéramos saber si otras personas sí están viendo la presentación. Fátima nos dice que se ve bien. Ah, excelente, Nancy. Ah, excelente, gracias. Gracias, chicas. Entonces, a esas dos personas que no están viendo o si hay otra persona también en la misma situación, les recomendamos que salgan y entren otra vez a la aplicación. Muchas veces en el momento que entramos está viciado el internet y entonces se queda la presentación a oscura o en negro, no nos carga. Entonces, eso es una recomendación. Salir y entrar nuevamente, por favor. Gracias. Gracias a ustedes, chicas. Miren, esto se llama trabajo en equipo. Muchas gracias, chicas. Entonces, volvemos. Tienen que estar al tanto de todo lo nuevo. Miren, absolutamente lo nuevo. como la mayoría aquí y no estoy en contra de los hombres, pero como la mayoría aquí son chicas y pido excusa a los varones, pongo muchos ejemplos femeninos, pero si nos vamos a una tienda de ropa de hombres, es que ustedes sea un hombre el que trabaja en la tienda o sea una chica, por favor, conozcan de moda masculina y sepan decirle a ese caballero que llega a esa tienda confiando en el conocimiento de quien está ahí allí, tú le puedas asesorar cuál es la camisa que le queda mejor en cuanto a su tono de piel, a su tipo de cuerpo y sobre todo al evento al que va a asistir por el cual fue a esa tienda a comprarse una ropa que de repente puede ser, miren, me invitaron a una, qué les digo, a una boda y esa boda es formal y yo no acostumbro a vestir formal, mi vida es informal, entonces ahora me toca ir, no sé, al Hotel Embajador aquí en República Dominicana para los que están aquí a una boda que va a ser de gala, recomiéndeme qué puedo usar, que usted sepa qué tipo de vestimenta aplica para eso, que cuando una señora, ahora volví a las mujeres, venga a tu negocio de maquillaje procurando un maquillaje para su niña que va a cumplir los 15 y le van a hacer una sesión de fotos y quiere un maquillaje, tú estés al tanto de que es lo mismo maquillar a una mujer de 30 que va para una boda que a una niña de 15 años, tenemos que saber cuáles son los colores que corresponden al día y cuáles son los colores que corresponden a la noche, cuál es el tipo de maquillaje y estoy poniendo ejemplos que ya había puesto en otro curso que son ejemplos tan básicos y claro que aplican para todo, cuál es el tipo de maquillaje que requiere una persona que venga a mí a decirme, mira, necesito maquillaje porque voy a dar ahora mismo unas palabras en una reunión para funcionarios de un banco y que venga la otra joven diciendo, mira, voy a hacer un casting para un comercial de televisión que haga de moda y necesito ir con un buen maquillaje. Los maquillajes van a ser distintos y usted tiene que conocer la diferencia. Tienes que aportar el valor agregado. Si tu negocio es de artículos de cumpleaños, hacer un combo y decirle al cliente que si te compra tal cosa, aplica entonces que se lleve una bolsa adicional o X detallitos para que lo debes de acuerdo en la fiesta, valor agregado. Que el cliente entienda que está ganando en lugar de perdiendo cuando invierte en tu negocio. Y siempre, siempre que termines un correo, una llamada, un mensaje por DM o la visita presencial del cliente, la pregunta que nunca puede faltar. ¿Algo más que pueda hacer por usted? ¿Algo más en que le pueda ayudar? ¿Necesita algo más de mí? Cualquier cosa que necesite, estoy a su orden, no dude en llamarme, no dude en escribirme. Esa pregunta abre puertas. Esa pregunta hace sentir al cliente que está recibiendo ese trato personalizado. es importante. Escríbanla como cuando nos ponían de castigo no volveré a cortarle el cabello a mi compañera. Escríbanla. ¿Algo más en que pueda hacer por usted? ¿Algo más en que pueda ayudar? Como sea, no tiene que ser textual, pero una pregunta como esta que le diga al cliente sigo aquí para usted, estoy aquí si me necesita, yo nací para servirle porque ese cliente nació para multiplicar tu negocio de esa manera es que lo vamos a lograr. Pasamos a la otra, Raiza. Sí, quería preguntar en el chat que en el que vi dos manitos levantadas un ratito, no sé si fue por error que la subieron, entonces me gustaría que en el chat escriban si tienen alguna pregunta ahora que vamos en mitad de la sesión o casi final para responder en base a los puntos que ha tocado Kenia hasta ahora. Pueden escribir en el chat, vamos a dar un minuto para eso a los que escriben y si quieren levantar la mano aprovechen que es gratis. Exactamente, de que no vamos a cobrar por levantar la manito ni porque escriban en el chat y también si quieren hacer la pregunta con audio levanten la manito o me escriben en el chat y yo le habilito el audio así que tenemos esa opción también. Vamos a revisar el chat. Vamos a revisar todo aquel que trabaja en servicio al cliente no puede ser tímido así que láncense hagan las preguntas aporten ejemplo también puede ser. Ya se animaron por aquí no sé si tú puedes ver muy bien Estás leyendo o te la leo y una pregunta rápido si lésmela porque pasó rápido algo el correo electrónico Nuestra querida Fátima ahí está la adoramos Fátima de la Fundación Aniel que siempre se conecta nos pregunta puede decirnos alguna forma de servicio al cliente para utilizar por email Claro me imagino Fátima que la pregunta viene acerca de como reglas de cortesía verdad pues siempre las palabras correctas siempre tratar al cliente de usted nunca de tú de señor señora el correo breve no puede ser un resumen de tu serie de Netflix tiene que ser conciso y preciso y por supuesto revisar la ortografía y la la coherencia en el texto perdón a veces queremos tenemos la idea y estamos voy a escribir voy a escribir y se nos va una coma donde nos va se nos va una H una M no es un acento y eso es importante escribir con faltas ortográficas es como que tú salgas de tu casa con una camisa mala botonada no lleva mano no de la moda sino entrada por un lado y por el otro no con el pantalón se te entró por una media y por el otro no con los zapatos sucios equivale exactamente a eso entonces hay que revisar la ortografía gracias a Dios nuestras páginas actuales te ayudan a corregir pero eso tampoco es mágico si usted no sabe tiene deficiencia pues se puede ayudar con algún diccionario para saber cuál es la palabra correcta ese es mi consejo al respecto para eso y que el correo sea siempre cortito un párrafo y dos oraciones si es posible o como mucho dos párrafos pero que no sean tan extensos excelente muchísimas gracias kenia por esa respuesta y de hecho ahí también yo le agregaría como tenemos la ventaja ahora en los emails también si van a juntar alguna imagen hay personas que le gustan que son gráficas pueden adicionar alguna imagen dentro de ese mismo mail sería excelente y bien cortito y preciso hay una preguntita aquí kenia que es más bien para nosotros para amor y es sobre el certificado y la cuenta les informo que es un paypal ustedes solamente tienen que entrar en el link un ratito yo le comparto aquí el link en el chat y le va a pedir el paypal es una tarjeta ya sea de débito o de crédito que ustedes tengan cualquiera de las dos funciona y ahí entonces ya automáticamente nos llega la información y entonces procedemos a enviarles su certificado de participación déjame seguir leyendo por aquí bueno aquí Evelyn está agradecida por la oportunidad y nos dice que las láminas no la está viendo bien al parecer Evelyn como preguntamos hace un ratito hay personas que tal vez el internet está un poquito lento y por eso las imágenes no se ven pero si Kenia me autoriza y luego de finalizar podemos convertir a PDF Kenia la presentación para entonces enviarle a las personas que se han conectado la información así que gracias Evelyn por el agradecimiento vamos a ver ya otra pregunta más mira hay una pregunta por ahí la del cliente difícil la del cliente difícil que la vi por ahí miren chicas chicos todo lo que nos escuchan ¿quién no ha vivido esa experiencia poco biograta? no saquen cuenta de mi edad pero cuando algunos que 21 22 máximo 23 y no lo creo uno de mis primeros trabajos y por eso me he dedicado al servicio fue como promotora promotora de una línea de pintura de aquí de nuestro país de República Dominicana pintura para la casa y estando en la ferretería que me tocaba promover el producto Y le promuevo a un señor emocionado a mi pintura. Y al parecer, es lo que yo entiendo que ocurrió. Ese señor tuvo que haber perdido en aquel entonces, que fue hace poquito, mínimo 60 mil pesos en pintura. Porque cuando yo le hablé de esa marca, ese señor me comió viva, como decimos aquí en República Dominicana. Me insultó, barrió el piso conmigo, como decimos. Me humilló. Todo delante de otros clientes y de personas que estaban en la perretería. Fue público. A mí me tuvieron que sacar de esa área cuando el señor se fue. De hecho, el seguridad tuvo que acercarse porque el señor, o sea, ustedes no pueden imaginar, visualicenlo, traten de hacerlo. Me tuvieron que sacar a la parte de atrás, buscando un vaso de agua. Y yo llorando como que se me había muerto familia. Conclusión con esta historia vivida. Yo sé a lo que se refieren con clientes difíciles. Inteligencia emocional. Yo creo que Morg hace días subió una charla también de inteligencia emocional. Búsquenla. Y si no, pídanla porque eso es otro tema importantísimo cuando tratamos con otras personas. Gestionar nuestras emociones. Ser astuto. Quedarte en tu centro. Tener autodominio. Saber que ese cliente que te está insultando, que te está ofendiendo, de hecho, lo está haciendo porque tiene un disgusto él o ella. Y está buscando la manera de drenar. No se lo tomen personal. No se tomen las palabras del cliente personal. Y aprovecho y abro y recomiendo un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, mexicano. Búsquenlo. Es un libro cortito. Y les va a ayudar mucho en cuanto a esto. De verdad que sí. Valga la cuña para ese libro porque es bueno. Ajá. Sí, excelente. Sí, así es. No, solamente quería validar. Tengo dos preguntas más. Si quieres que te las lea ahora o quieres que la deje para el final. Vámonos al final y entonces vamos a la otra vía porque aquí me voy en ejemplo y ejemplo y tenemos que hacer entonces un diplomado y no un taller. Vámonos a la otra imagen. Sí, perfecto. Entonces, estas dos preguntas las vamos a contestar al final. Así que quédense por aquí las personas que no las quisieran. Seguimos. El valor agregado, porque lo hemos dicho, pero un hack. ¿Qué es? Mira, es eso que te va a diferenciar de los demás. Es ese plus, es ese adicional que tú le das al cliente. Te pidieron un bizcocho de libra y media. Tú te vas a llevar, si te lo vieron de vainilla, entonces tú le vas a llevar para el día de la entrega o cuando lo va a buscar a tu local, 12 cupcakes o mini cupcakes de vainilla. Ese es el valor agregado. Y si fue de chocolate, de chocolate. El valor agregado es que porque te solicitó el servicio de decoración para su fiesta, tú le incluyes, no sé, el tope de la mesa central, el feliz cumpleaños o el arreglo de globo especial que va en la mesa del invitado. Ese es el valor agregado. Pudiese ser también un descuento por ser la primera compra del cliente y un descuento porque te recomendó tres futuros clientes a lo que llamamos prospectos que se pueden convertir en clientes. Entonces, aunque tú le estés dando un descuento a esa persona, esa persona te va a llevar tres. Y si es inteligente, te lleva seis. Y ya tú tienes seis clientes o cuatro o cinco. Ese es el valor agregado. Dar eso adicional que no te cuesta tanto. Es una inversión. No estás perdiendo. Estás invirtiendo en tu negocio. A eso es que le llamamos el valor agregado. Próximo, señorina. Ahí está. Ok. Descubre lo que para tu negocio sería el valor agregado. O sea, cualquier tipo de negocio que tengas tú aquí, una barbería, una lavandería, un arreglo de ropa, eres modista, eres sastre. Cualquiera que sea un negocio, busca en tu cabeza cuál sería para ti ese valor agregado. Planifícalo, diseñalo, desarrollalo y ponlo en práctica. No falla. Búsquenlo. Próximo, señora. Miren esta frase de Walt Disney, que tiene unas frases fabulosas. Haz lo que hagas. Hazlo bien. Hazlo tan bien que cuando la gente te vea hacerlo, quiera volver y verte hacerlo de nuevo. Y querrán traer a otros y mostrarle lo bien que tú haces. Esta es una frase de Walt Disney. Chicas, yo recido... En la zona colonial de Santo Domingo, Réplica Dominicana. Y para las que están aquí, podrán entender el tema de distancia. Y cruzo hacia la zona oriental a arreglar mi cabello los fines de semana. No se fijan en mi cabello hoy porque ya me toca ir al salón. Pero la verdad es que mi estilista es maravillosa. Tiene unas manos bendecidas. Y yo atravieso la ciudad, cruzo el puente, teniendo salones a mi alrededor. Porque me encanta cómo trabaja, cómo me corta el cabello, cómo el pelo me dura la semana completa. Cómo lujo bien cuando ella me arregla y cómo se nota la diferencia al contrario, cuando he tenido que ir a otros salones de belleza. Que no es que me arreglen mal. Pero hay un detallito con las manos maravillosas de Lucy, mi querida y amada Lucy. Entonces, a eso nos referimos. O más bien, Walt Disney se refiere a eso. A que sea lo que hagas. El lado de paleta, que la gente cruce esquinas, cruce calles, a través de la vida para comprar ese lado de paleta que tú haces. Y no se lo compra el de la esquina porque el tuyo es diferente. A eso es que se refiere a Walt Disney con esta frase. Seguimos. Punto final. Frases románticas. Vamos allá. Y luego nos fuimos con las preguntas entonces. Estas frases son para que ustedes la tengan como cabecera. Decimos acá. Un buen servicio al cliente cuesta menos que un mal servicio. Un mal servicio tienes un cliente al que no le tienes que pagar, pero le va a decir a la humanidad, si es posible, que no vayan a tu negocio. Y vas a su encuentro. No va a contar la verdad. Lo va a multiplicar, pero en un negativo. Entonces, tengan en cuenta que te sale mucho más económico tener un cliente contento que un cliente enojado. Esta frase la dijo Sally. No. ¿Cuántos clientes? Me fui ahora con los mensajes que están llegando. Cuanto más clientes promotores tengas, menos anuncios tendrás que pagar. Al inicio empezamos con esa frase. Cuanto más clientes contentos tú tengas, olvídate de Instagram. Van a multiplicarlo ellos mismos. Van a tomar fotos. Van a hacerse video en tu negocio, en tu tienda. Van a ser tus vendedores gratuitos. Y te van a llevar dinero. Aprendí que la gente olvidará lo que dijiste. Olvidará lo que hiciste. Pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Ese tesecito. Ese cafecito. Ese siéntese por aquí. Ese cómo se siente. Qué buena, vuélvele a ver. Venga por ahí. ¿Quiere usar el tratamiento que se puso la vez Andrión? ¿Quiere el descuento que le corresponde? No te vayas sin su descuento. Acuérdate que lo tengo por acá. Ese tipo de cosas. Mantiene al cliente contento. Sale de ahí sintiéndose la persona más especial. Y no importa que tu negocio esté en la plaza de dibujo o en tu propia casa. Tu cliente va a valorar eso. Y va a volver. Y la próxima frase, yo creo que es mía. De lo tanto que he aprendido y vivido en la vida, también cree en mi propia frase. Vámonos a la otra. Nunca olvides que el servicio al cliente es el engranaje perfecto de pequeños detalles que cuando tú los sumas, te van a sumar valor a tu negocio. Bueno, esos detalles, ese buenos días, ese buenas tardes, gracias por su visita. Qué bueno recibirle. Algo más en que le puedo servir. Necesita ayuda. Le voy a recomendar este producto. Porque para su tipo de cabello, este producto es el que va a causarle el cambio radical. Mire, yo le recomiendo este vestido porque este es un vestido idóneo para su figura. No digan tipo de cuerpo para su figura, porque tipo de cuerpo va a llevar a otras preguntas un poco agradables. Para su figura, para su tono de piel, me dice que la boda es en la playa, al atardecer y en la arena. Venga por acá para que vea cuáles son los vestidos que se utilizan para este tipo de actividad. Venga, para su tono de piel, yo les recomiendo este que es en esta temporada. A eso es que nos referimos, a esos detalles que el cliente te va a agradecer definitivamente y por todas. Eso es lo que el cliente busca y que ustedes tienen ahí dentro de cada uno. Porque cualquier charla de servicio al cliente se puede resumir con la pregunta de cómo quieres ser tú tratado, tratada, cuando eres tú el cliente, cuando tú vas a buscar un servicio. A no ser que alguno de ustedes tenga problemas mentales, todos queremos amabilidad, respeto, rapidez, una buena actitud de quien nos atiende, porque usted no fue a pedir, no usted fue a pagar por un producto, por un servicio. Entonces, es lo mismo. Ustedes saben lo que el cliente quiere. Es cuestión de ponerse en la misma sintonía, armarse de valor, enganchar la timidez en el lugar y seguir hacia adelante. Próxima. Aquí estamos terminando ya. Si alguno de ustedes, si alguno de ustedes está interesado en seguirme en las redes, pues aquí están mis datos. Por Instagram me pueden conseguir como el Club de los Optimistas FD. En Facebook también. Mi correo electrónico, por si tienen alguna consulta. Quisieran otro curso, otra charla, claro que sí. Por supuesto, me pueden escribir a mi correo. Y si pueden visitarme en el canal de un programa de radio al cual le invito a seguir, se llama Así mismo, con los tacones bien puestos, pues también síganos en YouTube para que sigamos en contacto. Y ahora sí, gracias, amor, por la oportunidad y gracias a ustedes por brindarme su tiempo. Y abiertas las preguntas hasta que la señora Raiza vea que se acabó. Pero aquí estamos. Así que Raiza, vamos a...